La Flor de la Bruja Bueno, un nuevo estudio que incluso tiene un logo que me recuerda mucho al logo de Ghibli En vez de tener a Totoro, tenemos a esta protagonista Mary Dicho esto, a mi la película me ha encantado No es una película que se quede atrás en lo que se refiere a la animación Los colores, es impresionante hasta el más mínimo detalle Por ejemplo, te muestran a la protagonista encima de un puente Un segundo, y en ese segundo, o tres segundos Y en esos tres segundos puedes ver como el agua del río se mueve Increíble la naturaleza, las localizaciones, los animales, los personajes Es una película brutal en lo que se refiere a la animación Pues yo creo que es la mejor película que he visto este año en lo que se refiere a la animación Veremos a ver si Ghibli nos trae una película también cojonuda Es una película mágica, es una película muy bonita Es una película con una protagonista muy divertida Te engancha la trama, son 103 minutos Es una película que recuerda bastante a Niki y el aprendiz de Bruja Bueno, lo que se refiere a las brujas La escoba, el gato, la protagonista, en este caso no tenemos una protagonista morena La tenemos pelirroja, que tiene problemas con ese chavalito, el Peter Que va a encontrar una escoba, va a viajar a un nuevo mundo Un lugar espectacular Y bueno, vamos a ver de todo Incluso unas criaturas que parecen como pokémons En esa parte de la película incluso me ha recordado a Harry Potter con Hogwarts Con esa escuela de jóvenes brujas y brujos Es una película con unos personajes que recuerdan bastante Algunos personajes que hemos visto en las películas de Ghibli La Madame, el Doctor Aquí tenemos también naturaleza en contra de la nueva tecnología Con robots, con animales Una película preciosa con una banda sonora espectacular Una película que te toca el corazón Una película visualmente apoteósica En ciertos momentos también me recordó Me estaba recordando a Avatar Con esas islas como flotantes Esos mundos Los colores Lo tiene todo Una película con una trama Un argumento cojonudísimo Con unos giros Unos descubrimientos al final de la película Con las que lloras en muchos momentos La sala en que Inépolis estaba hasta arriba de niños Y yo creo que se lo han pasado muy bien Pero como ocurre con las películas de Ghibli Son películas yo creo más pensadas o ideadas O lanzadas para los amantes de la animación La animación tradicional japonesa Ojalá se sigan haciendo películas de este tipo Porque son brutales Es una película Bueno, a mí me encantan los gatos Tenemos unos gatos súper graciosos Unos animales, bueno, que te tocan el corazón Los perritos La animación de los gatos, de los perros, de los animales Todo es increíble Una película con unas ideas absolutamente alucinantes Ahí en Endor En ese lugar con la madame y el doctor Una película, bueno, que se pasa en un santiamenso En 103 minutos Y yo a esta película le voy a meter un 8 y medio Me parece una película realmente acojonante Súper recomendable Si tenéis que ver una película este fin de semana No os perdáis Mary y la flor de la bruja Os va a dejar con los ojos ahí súper abiertos Cuando acabe la película no os salgáis Cuando aparezcan los créditos Porque ahí veremos cómo termina el film La historia de esta Mary O cómo continúa la historia Ya había gente levantándose Por Dios, que la gente se espere Además ese tema musical estaba muy bonito Y yo creo que hay que tener un poquito de respeto Pero bueno, a lo mejor hay muchos niños que se levantan Que no soportan mucho estos films Porque están muy alejados de Tadeo Jones De cosas de estas que se traen hoy en día Pero yo debo decir que la sala estaba repleta Y en un momento dado yo he visto una niña Que estaba con los ojos ahí abiertos Y yo, mira, mira Quien me acompañaba ha dicho Mira, mira a la niña Y da gusto, ¿no? Ver que los muchachos, las nuevas generaciones Vayan a crecer viendo grandes películas de animación Luego los Oscars Pues los de siempre se llevarán los premios Pero este estudio Pono Que el estudio Ghibli Hay a Miyazaki Este Hiromasa Yonevayashi Todos Incluso Isao Takahata Con una de mis películas favoritas Que es La tumba de las lucernas Tendrán siempre mi apoyo Una película absolutamente maravillosa No os quiero espolear nada Os invito a que vayáis a verla Y que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios Un pelotazo Una película absolutamente preciosa Que te toca el corazón Y que se queda en el recuerdo Esta, por supuesto, me la compraré en Blu-ray Ojalá la lance pronto Selecta Vision Gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!